Salmo 149 Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sion se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza. Compandero y arpa a él le canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigar entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Salmo número 150 Alabada Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe ajá. Aleluya. Salmo número 122 Yo me alegré con los que me decían, A la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las ilias del juicio, los tronos de la casa de David. Pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros, y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Salmo número 123 A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura, y del menosprecio de los soberbios. Salmo número 124 A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de Helios. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo, y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Salmo número 125 Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de Elia, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en su corazón. Mas, a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Salmo número 126 Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Proverbios capítulo 26 Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la ciega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como mereces su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la onda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, El león está en el camino. El león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato. Se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Como el que enloquece y echa llamas, y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. El que es el que está pasando, y la boca la puerta globalada se deslizando La boca se deslizando,